Hola amigos, soy José PES Forever, bienvenidos al canal de PES Forever 10, vuestro amigo José PES Forever comentando. Aquí traemos un video tutorial muy especial para aquellos que anhelamos nuestra infancia, entre ellos lo que era Supercampeones, nos marcó a varios de nuestra época. Y nada amigos, hoy traigo un tutorial para cómo jugar en PES 2018 a Supercampeones, tener Orivel Atom, Tom Bakers, Bruce Harper, Phillip Callaghan, los gemelos de Rhee y Mark Lenders, como todos y como no, Benji Pryde. Entonces amigos, comenzamos con el tutorial de cómo tener Supercampeones, Option File, de Supercampeones en PES 2018, Playstation 4. Bueno, dejaremos el link de la descarga abajo en los comentarios, lo que tenéis que hacer es bajaros, los descargáis al escritorio, os aparecerá una carpeta como esta que pone WPES, la abrimos. Lo que hacemos es copiar, aquí vemos todos los equipos del Mambo, el Newton y compañía. Lo que hacemos es, copiamos en un USB la carpeta de WPES, amigos. Y después nos vamos a la Playstation, al modo editar, metemos ya el USB y nos vamos en el modo editar, gestión de datos, siempre la Playstation conectada a internet, muy importante para que funcione. Nos vamos a importar equipos, señores, tener Supercampeones, Oliver Atom y compañía. Le damos a marcar todos y detallada ponemos seleccionar equipos importados, aplicar pantillas, suscribir y le damos a OK, señores. Aquí vemos, amigos, nos vamos a la Liga Paz, que es donde se descargará el archivo. Ahí vemos al Arctic, el Flintnet, el Flintnet que tenía, si no me equivoco, Philit, Philit Callaghan, señores, 90, Philit Callaghan, el gran Philit Callaghan. Vamos a ver el Mambo de Julian Ross, el Mambito de Julian Ross, ahí vemos con 88, que es lo más importante, el MAPE. Mark Lenders, el Newton de Oliver Atom, el Newton tenía Oliver, ¿dónde está Oliver Atom? Vamos a ver la delineación del Newton. Tom Baker, Oliver Atom, Ted Carter, John Manson, Patrick Ever, Tom Baker aquí. ¡Fa, vaya aquí! ¡Paso, señores! El tutorial, vamos a ver, para que veáis los jugadores. Vamos a ver, para que veáis los jugadores de supercampeones en PES 2018, señores. Vamos a ver el Newton. Oliver Atom. Aquí vemos al Oliver Atom en PES 2018, señores. Vamos a ver, por aquí, ¿verdad? Oliver Atom en PES 2018, Johnny Manson, Ted Carter, Ted Carter, señores, Tom Baker. Patrick Everett, ahí vemos. Vamos a ver el MAPE de Mark Lenders. Mark Lenders, Mark Lenders, señores. Y Danny Mellow, Danny Mellow, Danny Mellow. El Newton, Benji Price. Aquí tenemos a Benji Price. Benji Price. Patrick Everett. Nos vamos con Tom Baker, Oliver Atom y compañía, señores. Para que veáis los jugadores de supercampeones, si os gusta esta sesión del Ocean Fight de supercampeones y queréis que juguemos copas o el mundial o ligas, dejármelo en los comentarios. Suscríbete al canal, revienta el like. Si te está gustando este canal, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Estamos subiendo día a día. Ya vamos por 300, amigos. Newton contra el MAPE de Mark Lenders. Ahí vemos a Oliver Atom con su basalete y Mark Lenders. Saliendo los jugadores del Newton. Aquí lo vemos. Tom Baker. Bruce Harper. Oliver Atom. Paul Diamond. Oliver Atom. Patrick Everett. ¿Cómo abre para Paul Diamond? Paul Diamond. Oliver. Oliver. Me busco. Hay la Ted Carter. Supercampeones. La Tubo en Lutin. Ed Warner Sacará el Buscando la cabeza de Jack Morris Magno Paul Damon Cuidado con Magno Marlenders Marlenders para Enumoto Torres Chaval Todos los jugadores Marlenders vaya para donde Benji Price Vaya para donde Benji Price Mira, mira, mira Benji Price Vaya para donde Benji a Marlenders Vaya para donde Benji Benji Price Ted Carters Patrick Ebert Patrick Ebers Patrick Eber Golazo de Patrick Eber El Newton se pone a deriva No pudo hacer nada Ed Warner No pudo hacer nada Con el tiro de Que máquina eran los jugadores Mira, mira, mira No ha podido hacer nada Ed Warner Con el tiraco del niño Y se acaba el partido Supercampeones señores Gana El Newton Al Mappet de Marlenders Ganó Oliver Atón Con golazo De Patrick Eberett Y para donde Benji Price A Marlenders Amigos Espero que haya gustado Este pequeño tutorial Y este partido Para mostraros El option file Del Supercampeones Que traen todos los equipos De la liga Infantil De Japón De los famosos dibujitos Supercampeones Y nada Nos vemos en el próximo video Si te ha gustado Suscríbete Revienta el like Revienta el canal Suscríbete Comparte Díselo a tu amigo A tu primo A tu vecina Y me lo cuentas Nos vemos en el próximo video PES Forever 10 PES DUNE Chao